como te llamas e como se va o que eres de aquí de donde eres de aquí de del cueramo del cueramo y de qué familia son como o si ándele pues que les vaya bien aquí están estos niños mira que estamos en los cuéramos familia amigos hay salud para todos los que van a mirar este vídeo aquí vamos para el tule hay saluditos para todos página aquí lo va informando aquí estamos en los cueramos o el cueramo algo así y ahorita vamos para el tule qué bonito panorama miren bueno pues vamos a avanzar vamos a darle un saludo para todos los que van a mirar este vídeo ahí este los invito para que por favor lo compartan se suscriban a nuestro canal de chiro libe gracias gracias a luz a todos nuestros paisanos de cada esta bonita región le dice buenos días mira todo muy bonito sabemos que les extrae muy bonitos recuerdos ahora sí que es por primera vez vengo para acá para este lugar primera vez andamos por estos rumbos y este es un placer para nosotros compartir este vídeo con todos ustedes los invito para que nos apoyen este siguiéndonos en la página de chiro libe en facebook ahí búscanos o le seguir a la página o darle like a la página y también suscribiéndote a nuestro canal se llama igualmente chiro libe en youtube y también los invitamos a quien le den like a la página de chiro a informando en facebook y disfrute de todos los vídeos que compartimos con ustedes diariamente acá en la región de tierra caliente hay saludos a todos nuestros paisanos de acá de esta hermosa comunidad le damos las gracias a las familias que nos hicieron la correa de la invitación tenemos este un compromiso el el día 5 y el día 10 tenemos otro compromiso por acá por el mismo lugar de el tule hoy es 30 de de octubre ahorita son aproximadamente como las 9 con 15 minutos 30 de octubre del 2021 recuerda nuestra página de chiro a informando en facebook y en youtube búscanos como chiro libe suscribiéndote y apoyando los muchachos hay un saludo para todos mis paisanos de acá de los gramos del guariche del tule de tamacuaro un fuerte saludo paisanada donde quiera que se encuentre de el terrero salado también un fuerte saludo a los paisanos de tacupa todo muy bonito todo verde gracias a dios este ha llovido bastante llovió bastante este año y pues este dios nos ha bendecido con bastante agua de hecho anoche este como quiso llover quiso llover estuvo relampagueando bien bonito la verdad es primera vez que ando por acá por estos rumbos entonces se me olvidó preguntarles si el tule todavía pertenece al municipio de san lucas o pero posiblemente es estoy más que seguro que es municipio de Cuxamala estoy seguro que viene siendo municipio de Cuxamala ahorita a ver si me encuentro alguna persona le preguntamos municipio de Cuxamala en el estado de Guerrero ahorita vamos a quitarnos la duda este pero el cueramo los cueramos son este municipio de san lucas en el estado de michoacán y este yo pienso que a ver ustedes ahí nos comentan cuando miren el video estoy seguro que es municipio ya de Cuxamala de Pinzón Guerrero del estado de Guerrero México pero ahorita nos vamos a quitar la duda ya que ahorita nos encuentren nos vamos a encontrar a algunas personas más seguro que si nos encontremos con alguien y le preguntamos o llegando al ranchito vamos a preguntarles este a qué estado pertenece si Michoacán o Guerrero salúdenos este coméntenos de dónde nos están mirando de dónde nos están mirando familia amigos es un placer para mí de compartir estos videos con todos ustedes sabemos que pues les traen bastantes recuerdos sabemos que muchos de ustedes pues ya tienen mucho tiempo que no han podido venir a visitar a su familia a su familia la verdad pues está bien la brecha pensé que estaba más estaba más dañada la brecha por las lluvias pero no, está en más o menos buenas condiciones la verdad muy buenas condiciones la carretera, la brecha si puede pasar cualquier vehículo hasta taxis, carros bajitos pueden pasar hasta el momento está bien ahí por favor nos ponen sus comentarios, desde donde nos están saludando hay saludos para todos nos saludan de Turiccio, a veces de Turiccio, Michoacán gracias por sus saludos por sus comentarios ahí también por favor compartan este video compartanlo ahí con sus familiares con sus amigos bastantes árboles cueramos por acá por estos rumbos hay hay saludos para mis paisanos mis amigos de Tamácuaro allá para el buen amigo Martín Galarza que se encuentra por allá por Oregon Orlando familia García también de Tamácuaro un fuerte saludo hay para todos los paisanos un fuerte saludo de acá de la región de Tierra Caliente es un placer para nosotros compartir este bonito video con todos ustedes ya se miran algunas casas esperemos si sea ya el tule mira pues ahí viene una moto un camarada en una moto voy a ver si a ver si este le pregunto y me contesta las preguntas a ver si no le da pena salir en la cámara qué dice mi amigo cómo está qué dice buenos días le puedo poner poquito la cámara estoy grabando este un video para los paisanos le quería preguntar el rancho el tule los tule se llama los tule así nada más los tule es pertenece a Guerrero Michoacán yo soy Chiro mucho gusto no sé si han mirado mis videos si lo he visto en el Facebook gustaría saludar porque este video lo voy a compartir a su gente a su familia a ver aquí vamos un rumbo a Michoacán todos aquí los tule los tule los tule los tule aquí atrás ahorita voy a Michoacán llevo el almuerzo con mi hermano que andan nada comiendo saludos para toda mi gente aquí de los tule todos los municipios de Cozamala eso qué familia familia Arana familia Arana el otro apellido Arana Miranda Miranda familia Miranda de hecho nosotros tenemos un compromiso con la familia Miranda no sé si el 5 o el 10 tengo un compromiso el día 5 y otro el 10 aquí con unos familiares y ustedes por acá por estos rumbos voy a grabar a ver ahorita permíteme aquí estamos otra vez vamos a venir con Isabel Barrios Isabel Barrios y la familia de Noé Miranda familia Miranda Miranda ahí con Noé Miranda ese es el encabezado ah ok ok vamos a andar por acá este mes que entra con la familia el primer apellido de la familia Barrios familia Peralta Barrios o Barrios Peralta algo así pero son ellos ajá ahí con Doña Isabela Isabela Isabel ok no pues mucho gusto igualmente mucho gusto Chiro es nuestra página con Víctor con Víctor Víctor Arana Miranda ok saludos para todos tus familias allá en Estados Unidos donde hay familias aquí del ah bueno pues invitarme allá allá en Pensilvania toda mi gente en Pensilvania en Pensilvania aquí con el camarada chido en Redding Pensilvania para todos mis tíos saludos ok hay que me vienen en Pensilvania donde más hay familias en Florida 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 ahí para mi sobrina Norte Carolina ok ahí estamos chulas ahí estamos hermanitos ahí en este en Florida Norte Carolina paisanos y en este en el otro estado que dijiste primero en Norte Carolina en Florida Pensilvania en Pensilvania en Pensilvania ok este ok un saludo para todos los paisanos de aquí de los Tules de los Tules Guerrero aquí de parte de la Zorrilla para que me cocen bien la Zorrilla la Zorrilla andale eso mucho gusto gallo andale gracias andale gracias gracias bueno ahí nos vemos que te vaya bien ya está ahí está el buen amigo la Zorrilla este ahí los saludó a ustedes mira que que bonita familia este buen amigo me da mucho gusto recorrer estos lugares que él no le dio pena saludarlos este que bueno que bueno ahí está se llaman los Tules los Tules Guerrero ahí está la información eso es lo que quería lo que quería saber este los Tules un saludote para mis paisanos hombre de acá de los Tules me da mucho gusto este compartir me siento contento me siento alegre compartir estos videos con todos ustedes hay saludos este para sus hijos de de doña Isabel para sus hijas para sus yernos para sus nietos para toda su familia doña Isabel pues aquí vamos la verdad está muy bonito para acá me dio mucho gusto por primera vez por primera vez venir a conocer estos lugares primeramente Dios este vamos a estar transmitiéndoles en vivo los compromisos que tenemos para el próximo mes ahí para que le den clip a la página de Chiro Chiro una letra A informando Chiro A informando así se llama la página en Facebook denle en clip denle en seguir a la página porque vamos a estar transmitiéndoles en vivo muy pronto muy pronto por acá por estos rumbos y también por favor ahí no se les olvide compartir los videos y no se les olvide darle clip a la página de Chiro Live en Facebook también Chiro Live así como como estoy pronunciándolo y también igualmente se llama en YouTube Chiro Live ahí este síguenos en YouTube y en Facebook dale clip a las páginas suscríbete apoyándonos compartiendo los videos de hecho pues aquí ya vamos entrando al parecer ya veo las casitas vamos entrando al rancho Los Tules aquí es mira las casitas y yo estoy más que seguro que aquí aquí ya se ven las primeras casitas de esta hermosa comunidad aquí está lo que se ve en la 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 cancha aquí se ve donde juegan este fútbol los muchachos aquí hay otras casitas por acá miren familias me da mucho gusto que estén mirando este video ahí muchachos por favor compártanlo ahí con sus familiares con sus amigos para que nos saluden me daría mucho gusto que nos saluden nos comenten de dónde nos están mirando hay saludotes y un fuerte abrazo para todos hay saludos para un fuerte saludo para la familia Peralta de aquí de de los juegamos es un placer para nosotros compartir este video le damos las gracias a la familia Peralta por la primera vez que que nos hizo la invitación muchísimas gracias familia Peralta por primera vez vamos a transmitir en vivo gracias a la familia Peralta que nos hizo la invitación aquí está un amigo mira te lo voy a preguntar ¿hubo Peralta? ok ok ¿cómo se llama usted? yo me llamo David David ¿de qué familia es? Estrada mi nombre es Chiro hay salud para su familia de los brasiles me dedico a grabar videos reportajes mira aquí está mi número gusta saludar a su familia va a salir en el video a su familia allá en Estados Unidos no quiere mandarle un saludo sí un saludo para todos ¿de parte de quién dígales? de David ¿de David qué? de Estrada Estrada dale mucho gusto don David dale ahí está don David muy bonita familia muy amables todos a veces uno no quiere ni desconfía pero pero no esta familia muy este muy amables y todo ahí este los invito para que por favor compartan el video y pues saluden a su familia saludos para todos los que lo van a mirar los saludamos desde los Tules ¿no? sí los Tules hay un fuerte saludo para Delia Delia Peralta un saludo para ella para toda su familia para su esposo para toda su familia allá en Norte Carolina allá para todos sus hermanos para toda su familia para todos los paisanos de aquí de los Tules ¿qué? ¿cómo andamos? ¿qué dicen? hay un fuerte saludo paisano de aquí de los Tules me da mucho gusto saludarlos me da mucho gusto que vean este video de sus casas de aquí de su rancho ahorita llegando allá vamos a hacer un video en vivo a ver hacer unas pruebas con la señal ahí este para que lo vean en la página de tiro informando Facebook la señal la señal la señal a la señal de la señal de la señal Ahí está la cintura, miren Saludos y un fuerte abrazo para todos Todos los que se van a conectar Y van a mirar este video Vamos a ver Y ahí va el señor Creo que ya llegamos Va a ser aquí está la camioneta roja Ahí un saludo para todos los hijos e hijas de Doña Gabela Para toda su familia Ahí los invito para que por favor compartan este video Familia, amigos, compártanlo Saludos y un fuerte abrazo para todos Gracias por ver el video